Amados hermanos, qué alegría poder estar en este cuarto día de la novena a nuestro amado San José. Estamos haciendo la novena bíblica, estamos haciendo un caminar por la historia de María, San José y de Jesús. Es una novena maravillosa donde lo que queremos es que tú te enamores de la historia de salvación que nace de dos hombres que han dicho sí al Señor. Por eso en este cuarto día te quiero invitar para que tú también dispongas de tu historia, para que dispongas de tu vida. Para que en este cuarto día entres a la carpintería de San José, dispuesto a aprender, dispuesto a enamorarte más del Señor. En este cuarto día, toma como ejemplo el esfuerzo de la Sagrada Familia para salvaguardar, para brindarle lo mejor a nuestro amado Jesús. Déjate hoy, a través de la historia de salvación, déjate apasionar más y más por nuestro patriarca San José. Déjate apasionar más y más por esta historia de amor. Nos reunimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención al fiel custodio San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro, como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca. y que junto a María y José podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo y con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero y todos iban a inscribirse, cada cual, a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, viendo por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No temáis, os traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y apareció una legión de ángeles que cantaba, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. Fueron los pastores y se encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y cuando oían lo que cantaban los pastores, contaban los pastores, se maravillaban. Y María guardaba todo y lo meditaba en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos avanzando en la historia de la salvación. Vamos avanzando en la historia de San José, de nuestra Madre María. Y hoy ya tenemos el fruto de su sí, el fruto del amor. Mi pregunta para ti hoy sería, ¿Y tú por qué no dejas que hoy también nazca en ti la salvación? ¿Por qué no permites que ese gran anuncio de la vida, de la eternidad, llegue a ti? ¿Por qué te sigues preocupando por tantas situaciones tan mundanas, tan efímeras? ¿Por qué tú y yo seguimos caminando con nuestra mente puesta en lo que se termina? Si hoy el anuncio también es para nosotros, es el anuncio del nacimiento del Rey de Reyes. Hoy Él quiere nacer en ti. Hoy a través de San José, dile San José, amadísimo, casto, silencioso, trae a mí también la noticia de salvación. Quiero que en mi vida nazca la alegría de Jesús. Pídele a San José, que hoy también tú experimentes la ternura del niño que recién nace para muchos en el mundo. Consideración para el cuarto día. Ya todo estaba preparado en Nazaret para el nacimiento del niño Jesús. Cuando de pronto se escucha en la plaza del pueblo el retumbar de tambores llamando a todos los varones de los alrededores. Un enviado del gobierno les leyó el decreto del emperador César Augusto. Cada uno debe ir al pueblo donde nació, a inscribirse en el censo. Quien no vaya tendrá pena de muerte. José vuelve a la casa muy preocupado y cuenta a María la grave noticia. Nos manda a ir hasta Belén, nuestro pueblo de nacimiento, un viaje de tres días de camino, a 80 kilómetros de aquí, con estos calores, y el niño ya para nacer. No te afanes, José, responde María. Dios proveerá y nos ayudará. José consigue un asno manso y sobre él cabalga la Virgen María. Se van con una caravana que viaja hacia Jerusalén, porque esas tierras no se podía viajar solo, pues había saltantes y ladrones. Cada día, 27 kilómetros, sol ardiente. Solamente se puede viajar de 6 a 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde, para evitar insolación. Pasan por Jerusalén y visitan al templo y adoran a Dios. Luego, siguen hasta Belén, que está a 6 kilómetros de distancia de Jerusalén. Sin saberlo, iban a cumplir lo que anunció el profeta, que el Salvador del mundo nacería en Belén. Al llegar a Belén, se encuentran con que al pequeño pueblecito han llegado a inscribirse en el censo todos los que han nacido allí y que viven en las ciudades, y son muchos. Las casas están totalmente repletas de personas, no hay sitio para nadie. No porque esa gente no sea gente hospitalaria, pues sí lo son, porque la Biblia les recomienda atender bien a los peregrinos y les cuenta que Abraham, por ser atento con unos viajeros, hospedó al mismo Dios y a unos ángeles disfrazados de seres humanos. Pero no había ni un solo sitio libre. ¿Qué hacer? Un campesino vio a San José muy preocupado y le preguntó Vecino, ¿qué le sucede que lo veo como afanado? Es que mi esposa va a tener un hijo y no encontramos ninguna habitación para hospedarnos. Mire, perdone la confianza, pero allí cerca hay una cueva donde los animales les entran para resguardarse del frío, del sol y del sereno. Por lo menos eso es mejor que nada. Gracias, amigo, gracias. Y se fueron allá. La tradición muy antigua señala el sitio, una cueva bajo tierra en la cual hay ahora una estrella dorada en el lugar preciso del nacimiento de Jesús. Y dicen que allí además del asno en el que había venido la Virgen, había un buey y una canoa para echarle de comer a los animales. Pesebre es su nombre. San José colocó una sábana en la entrada de la cueva para atajar un poco el viento y darle más recogimiento y privacidad al sitio. Y en aquella canoa o pesebre arregló un poco de pasto seco que iba a servir de colchón y almohada al Salvador del mundo al nacer. A la medianoche, al nacer en niño, la Virgen María lo abrazó, lo besó, lo adoró y luego lo pasó a San José para que lo besara y adorara, lo cual hizo con gran emoción. Los ángeles le dieron en aquella noche la primera serenata al Salvador y les contaron a los pastores que había nacido el Redentor. Los pastores se fueron enseguida a buscarlo. Ellos conocían muy bien las cuevas y esos alrededores. Eran hombres rudos, piadosos y humildes. Se acercaron a la puerta de la cueva. Allá en el fondo vieron una mujer bellísima y joven. Un hombre muy amable y con cara buena de buena persona y el niñito recostado en la canoa de echar de comer a los animales o pesebre, como les habían dicho los ángeles. Piden permiso para entrar. José y María los invitan a seguir. Se saludan y luego se arrodillan para adorar al niñito Jesús. Unos pobres pastores son los primeros en venir a adorar al que vino a salvar a los pobres del mundo entero. Se quedan allí un buen rato llenos de alegría. El niño le sonríe con dulzura. Los pastores dan a José y a María unos pequeños regalos. Queso de cabra, leche, una cobija de lana de oveja y pan hecho en casa. Así han cumplido lo que dice la Biblia. No te presentes a Dios con las manos vacías. Se despiden y van felicísimos y entusiasmados por estos momentos tan preciosos para su vida. Qué bonito, qué bonita historia y en ella poder recalcar tal vez dos momentos hermosos. Cuando José se da cuenta que debe viajar y María le dice, no te afanes José. Escúchame hermano, hermana. Tú que estás viendo este cuarto día de novena. No te afanes. Repítelo. No te afanes. Y después casi que instantáneamente le dice, Dios proveerá y nos ayudará. No sé qué estás pasando ahora. No sé qué necesidad hay. Pero la respuesta es maravillosa. No te afanes. Dios proveerá y te ayudará. Y más adelante, casi que debe ser un éxtasis para nosotros en este cuarto día. A la medianoche, al nacer el niño, escucha esto. La Virgen María lo abraza, lo besa y lo adora. Y lo pasa a San José para que lo bese y lo adora. Detente un momento hoy en tu vida para adorar, para disfrutar, para que junto a San José podamos besar a nuestro Señor. Señor, disfruta de este momento. Es un momento hermoso de intimidad, de la intimidad de la Sagrada Familia. Himno Tu nombre con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea al niño, que apenas nace al mundo, y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Repite conmigo. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh José Venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo Esposo, de la Iglesia de Dios, Protector. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, Protector dulcísimo, que a mi destierro asistes. Mira que son mis lágrimas, como las tuyas tristes. Por tu piedad, concédeme paciencia en el sufrir, y que a la muerte plácido, logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh San José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar, y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios, y haberte adornado, con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste el divino niño, y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús, sacramentado en la tierra, y adorar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para bien de nuestra alma, pedimos las siguientes gracias. Hoy, pídele al Señor la gracia de adorarlo, la gracia de entrar en la intimidad de la Sagrada Familia, adorar y besar a nuestro Señor. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh Protector nuestro, poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes, y especialmente a quienes somos tus devotos, de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, a fin de que a ejemplo tuyo, y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente en esta vida, y después de una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho, y de expirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora, y especialmente en la última hora de nuestra vida, nos defiendas contra los enemigos de la salvación, y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María, y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repite conmigo, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos, y en paz, el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, cuarto día de este camino al lado de San José. Hemos pedido al Señor que habite en nuestra historia, que la toque, que la sane. También en el segundo día hemos pedido al Señor que la anunciación de la salvación se haga vida en nosotros, que viviremos por esa salvación, que viviremos por ese anuncio. En el tercer día, hablábamos de las angustias de San José y cómo Él ha puesto todas sus angustias en la única mano donde tú y yo podemos poner nuestras angustias, en las manos de Dios. Y hoy, con gran alegría, le pedimos al Señor que nuestro Señor Jesús nazca para nosotros, que entendamos el misterio que nace hoy, que entendamos el misterio de amor de San José y de María, de nuestra Madre María, que es Jesús, el misterio de salvación de nuestros pecados. Hermanos, los amamos mucho. Mañana los espero para que nos veamos en nuestro quinto día. Un abrazo.